Para mí, es un verdadero honor estar presente en este acto tan significativo para nuestra Fuerza Aérea Boliviana, que hoy conmemora nada más ni nada menos que 100 años de la aviación militar. Compartimos este legendario nido de cóndores, situado en el techo del mundo, donde hace exactamente 100 años, el viernes 12 de octubre de 1923, se fundó en estos predios la anhelada y promisora escuela de aviación. Piedra angular de la Fuerza Aérea Boliviana, el vetusto pero histórico primer hangar, es el silencioso testigo de este magno acontecimiento y de todo un siglo de evolución aeronáutica. Aún permanece erguido como digno legado de nuestro patrimonio aéreo militar. La situación global y regional nos demuestra cuán acertada fue la visión al forjar las bases de nuestro poder aéreo, desarrollando las capacidades del personal de la Fuerza Aérea para enfrentar las amenazas híbrides e irrestrictas en el siglo XXI, que buscan afectar nuestra capacidad de preservación de la soberanía e integridad territorial, con la finalidad de controlar los recursos estratégicos como el litio y las tierras raras. Hoy más que nunca, los bolivianos, las organizaciones populares y las Fuerzas Armadas, debemos estar unidos para defender los avances de las transformaciones que ha tenido nuestro país. Lograr la plena industrialización, insertándonos en los nuevos escenarios estratégicos hacia un mundo multipolar y la preservación de la integridad del país. Los enemigos de la patria buscan enfrentarnos promoviendo afanes divisionistas que buscan balcanizarnos e impedir la independencia económica del Estado Plurinacional de Bolivia. Esa trascendental fecha del 12 de octubre, que coincide con el día de la descolonización del Estado Plurinacional de Bolivia, también constituye un importante hito histórico para la revolución democrática y popular y cultural del país. Porque es un implícito homenaje a nuestros hermanos que dieron su vida en la lucha por construir un Estado libre, soberano y con autodeterminación, que está encarnado en las instituciones militares, porque son las Fuerzas Armadas del Estado, son y deben ser el pueblo en uniforme. Cuando se desencadenó la fratricida guerra del Chaco, que enfrentó durante tres largos y sangrientos años a dos pueblos hermanos, como son Bolivia y el Paraguay, nuestra aviación tuvo una intensa y heroica participación. Cumpliendo arriesgadas misiones de caza, bombardeo, reconocimiento y transporte, donde se destacaron por su heroísmo, pericia, el mayor Rafael Pavón Cuevas, como lo recordó el comandante de la Fuerza Aérea. Así también el Teniente Coronel Jorge Jordán Mercado, el Capitán Luis Ernst Rivera, el Suboficial José Max Ardiles Monroy y otros dignos caballeros del aire que plegaron sus jóvenes y preciadas alas en defensa de la patria. También es oportuno ponderar la eminente labor de integración nacional que cumplió transporte aéreo militar, cuya sigla TAM se constituyó en sinónimo de unión entre los jirones más apartados de nuestro extenso y complejo territorio geográfico, con los principales centros urbanos del país, despegando y aterrizando en pistas precarias y no preparadas. Los aviones de TAM llevaron víveres, herramientas y todo lo necesario por los abnegados colonizadores que dejando los yermos altiplánicos se establecieron en las fecundas e inexplotadas tierras del otro lado del macizo andino, convirtiéndolas en verdaderos emporios agropecuarios hoy en día. Es digno destacar que las aeronaves de transporte aéreo militar y transportes aéreos bolivianos trasladaron en situaciones de emergencia nacional por desastres naturales la ayuda humanitaria a todos los confines del país, incluso a países amigos de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente, transporte aéreo militar, empresa pública, después de cumplir con las regulaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, está en vías de surcar nuevamente los cielos de Bolivia en su noble labor de integración nacional, permitiendo que más ciudadanos bolivianos accedan a los beneficios del transporte aéreo. En la implacable y permanente lucha contra el narcotráfico en la que está empeñado el país, la Fuerza de Tarea Aérea, Diablos Rojos y Diablos Negros, cumplen una preponderante labor en apoyo a las instituciones y organismos que luchan contra este flagelo de la humanidad, prestando la oportunidad de cobertura aérea y trasladando tanto al personal y efectivos, como el imprescindible apoyo logístico que se quiere, con la convicción de que nuestra Fuerza Aérea cumpla óptimamente la visión que le asigna la Constitución Política del Estado y en concordancia con la Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo de 22 de abril de 2014, a través del proyecto SIDACTA y con un significativo esfuerzo económico, se ha adquirido de la empresa Tales Air Systems de Francia un nuevo modelo para implementar tres estaciones de vigilancia primaria y secundaria, que al margen de permitir el control total de nuestro espacio aéreo, coadyuvará a la seguridad de los vuelos comerciales dentro del territorio nacional. Estoy seguro de que continuaremos avanzando en el fortalecimiento de la Fuerza Aérea Boliviana para el acceso a las nuevas tecnologías aéreas que han demostrado su efectividad en el siglo XXI, cambiando la lógica y la doctrina de la defensa estratégica moderna. Esta ocasión es la más propicia para expresar en nombre del gobierno y del pueblo boliviano al mando aéreo, al personal de oficiales, superiores, subalternos, suboficiales, sargentos y personal civil, así como a los cadetes, alumnos, soldados y voluntarios del SAR, las más conceptuosas felicitaciones por el centenario de la aviación militar boliviana. Para finalizar, tengo la plena seguridad de que nuestra Fuerza Aérea continuará contribuyendo al engrandecimiento de la patria y que se mantendrá firme en el cumplimiento de su deber al lado de su pueblo humilde y trabajador, aportando día a día a la consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia como horizonte, labrando con la sangre y el sudor de millones de bolivianos que le apuestan a la democracia como el único camino hacia el desarrollo y el bienestar general. Es preciso señalar que la labor de integración nacional que desarrolla nuestra Fuerza Aérea en las diferentes facetas que hemos mencionado es una contribución tangible a la unidad de la patria. Hoy, más que nunca, estamos convencidos de que sólo la unidad de un pueblo y un Estado son capaces de enfrentar los grandes desafíos. Como herederos del pensamiento del mariscal Andrés de Santa Cruz y Cala Humana, de Germán Buch, de Gualberto Villarroel y de Juan José Torres, estoy seguro de que continuarán sentando las bases de la soberanía aérea en todo el territorio nacional, inspirados en los verdaderos sentimientos nacionales de unidad de la diversidad, no sólo territorial, sino también de los pueblos que son nuestra esencia. Estoy convencido que sus mandos y todo el personal de la Fuerza Aérea Boliviana seguirán contribuyendo en el cumplimiento de las grandes objetivos nacionales permanentes en la defensa de la patria y el bienestar colectivo de los bolivianos, proyectándonos hacia el siglo XXI. Para ello, tenemos que industrializar el país incorporando valor agregado a nuestros recursos estratégicos y fortaleciendo las capacidades aéreas.